Hola hola mis amigos bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy vamos a preparar estos deliciosos churros cheesecake sabor calabaza quedan riquísimos y van a ver qué fácil es también aquí en el canal ya les tengo la receta usando nada más el queso crema sin agregarle la calabaza así es que comenzamos con nuestra receta recuerda que abajo en la caja de descripción vas a tener la receta completa y estos son los ingredientes que vamos a necesitar necesitamos dos rollos de masa para preparar cuernitos esta es la marca que estoy usando pero puedes usar cualquier marca encontré este sabor mantequilla con miel y quedaron deliciosos pero puedes usar también el original dos barras de 8 onzas cada una de queso crema philadelphia y tiene que estar a temperatura ambiente no necesariamente tienes que usar esta marca puedes usar cualquier otra marca de queso también necesitas una cucharada o una tablespoon de vainilla un huevo a temperatura ambiente no importa el tamaño también calabaza estoy usando calabaza en lata es 100% calabaza así como pueden ver aquí dice 100% calabaza también vende esta misma marca vende una calabaza que ya viene preparada que es para pie si tú compras esa que ya viene preparada no vas a necesitar el siguiente ingrediente este es el ingrediente que no se le va a agregar si compras la calabaza que viene preparada para pie ahora les voy a decir lo que vamos a necesitar para espolvorear el churro cheesecake necesitamos un cuarto taza de azúcar normal y también le vamos a agregar canela en polvo la canela va a ser a tu gusto la cantidad que tú le quieras agregar con nuestra batidora vamos a cremar los siguientes ingredientes que son el queso el huevo y también la crema agria que se me olvidó comentarles al principio del vídeo esta crema no es dulce es la crema que usamos para ponerle a los taquitos tostadas flautas les digo esto porque muchas personas me han preguntado que qué clase de crema es yo la conozco como crema agria y ahora agregamos los siguientes ingredientes azúcar y vainilla y volvemos a batir y el último ingrediente que voy a agregar es la calabaza le voy a poner tres cucharadas de este tamaño que son cucharadas soperas de las que tienes en casa pero no necesariamente te tienes que poner esta cantidad si le quieres poner un poquito más también lo puedes hacer y como yo estoy usando 100% calabaza le voy a agregar un poquito de pumpkin spice y se vuelve a batir esto ya quedó listo lo dejamos a un lado para preparar nuestra mezcla que vamos a espolvorear en el churro cheesecake vaciamos el cuarto taza de azúcar en un plato y también le vamos a poner canela en polvo la cantidad que le vas a agregar va a ser depende el gusto de cada quien y estos dos ingredientes se mezclan vamos a necesitar un molde de 9 x 13 pulgadas y lo que vamos a hacer es espolvorear un poquito del azúcar con canela en la parte de abajo así en esta forma y ya que lo tenemos listo le vamos a poner un rollo de la masa para cuernitos en la parte de abajo lo jalamos un poquito para ir extendiéndolo y acomodando en la parte de abajo y no se preocupen si no les queda perfecto ok no es necesario que quede perfecto no se vayan a estresar el punto aquí es de que traten de cubrir la parte de abajo lo más que puedan y ya que esté más o menos acomodado vamos a vaciar la mezcla del cheesecake y con la espátula vamos a tratar de cubrir muy bien toda la parte de abajo y después ponemos el siguiente rollo en la parte de arriba en esta parte hay personas que les gusta usar el papel de aluminio o también usan el papel de cera que es el wax paper lo ponen ahí arriba y luego después lo voltean aquí en la parte de arriba pero a mi se me hace más difícil, se me hace más fácil hacerlo en esta forma y ahora vamos a espolvorear la parte de arriba con azúcar y canela y ya que está así lo vamos a hornear en el horno precalentado a 350 grados lo vas a meter entre 25 y 30 minutos y recuerda que cada horno es diferente bueno mis amigos aquí está el resultado unos deliciosos churro cheesecake sabor calabaza espero que este vídeo sea de su agrado ya saben si les gustó les pido que por favor lo compartan y me regalen su like y también no olviden que aquí en este canal tengo también recetas para ustedes usando la olla instant pan y si tú eres nuevo o nueva en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas me despido de todos ustedes que Dios me los bendiga y si Dios nos lo permite nos vemos hasta la próxima adiós gracias 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 gracias